Iniciamos esta tercera consulta nutricional gracias a nuestro patrocinador Slim Nasa en esta temporada de Renuévate con Lorena. Ya estamos aquí en las oficinas de Quality Grains donde se encuentra la clínica nutricional de Slim Nasa. Bienvenidas a ambas la licenciada Arteaga, nuestra nutricionista y también a Eda de León, nuestra ganadora de esta temporada. Eda nos venía contando en el camino hacia acá que te sientes más positiva, más confiada de continuar viendo resultados que queremos, que es lo que estamos buscando. Sí, estoy súper contenta porque creo que he bajado un poquito, he seguido el plan de alimentación que me dio la licenciada y aparte he hecho los ejercicios también que me han recomendado. Estoy un poco dolorida pero contenta porque creo que sí he tenido resultados. Ya tienes todo el paquete, ya comenzaste el ejercicio, estás continuando este plan nutricional que ya llevas la tercera semana, ya estás como adaptándote mejor y también que te han puesto los brackets y de alguna forma eso también te restringe de algunas comidas. Sí, eso también me ha ayudado bastante, es como un conjunto porque sí, el plan de alimentación, los ejercicios, todo eso me ha ayudado bastante porque ahora sí siento en mi ropa, cuando me pongo el pantalón, la blusa, me siento mucho mejor. Excelente, ¿cuánto crees que vas a bajar en esta ocasión que vamos a ver? Yo pienso que por lo menos un par de libras. Bueno, licenciada Arteaga, bienvenida a las cámaras de Mujer a Mujer, qué placer, ya ve que Eda está con toda esa idea positiva, ¿verdad? Y creo que usted también. Así es, espero que esta vez Eda pues obviamente va a mejorar, ¿verdad? Gracias que ella está tomando ahorita Slim Nasa y está siguiendo su plan de alimentación. Obviamente me agrada bastante que ella no esté enfocada, que está haciendo una dieta, sino que simplemente está cambiando sus hábitos de alimentación para mejorar, ¿verdad? Y para eso pues obviamente vamos a ver ahora cómo está su porcentaje de grasa y peso graso, que es lo que más me interesa en el caso de ella. Y adelante con todo. Pues adelante, comenzamos, iniciamos con esta tercera consulta nutricional. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es tan importante que baje ese peso corporal. Teníamos del perímetro de la cintura al inicio 73, luego 72 y actualmente 70 y medio. De la cadera comenzamos siempre con 87 y seguimos con 87, lo que significa que efectivamente seguir el plan nutricional junto con Slim Nasa, la persona puede experimentar una reducción de cintura y pues en el caso de las mujeres es sumamente importante que perdamos esos centímetros de cintura. ¿Cómo se siente? Me siento súper bien porque sí, yo ya sentía en mi cuerpo que había mejorado y ahora que usted me lo corroboró con los resultados, me siento más feliz aún. Bueno, me alegra bastante y pues todavía nos falta una consulta más y obviamente vamos a tener grandes cambios. Una vez conocidos los resultados, es momento de que nos movamos hacia la cocina para aprender dos nuevas recetas sobre cómo incorporar Slim Nasa en nuestra alimentación. La licenciada Arteaga sí que nos ha sorprendido con dos nuevas recetas que para nada quizá podríamos haber pensado combinarlas con Slim Nasa. Bueno, esta vez se me ocurrió hacer algo, ¿verdad? Algo diferente y para que las personas puedan identificar de que Slim Nasa no simplemente se puede mezclar con batidos, con licuados o simplemente con agua. También hay formas bastante originales de poderla mezclar, una de ellas pues es hacer paletas, pueden ser base de yogurt o base de leche. En este caso ocupé leche, ocupé dos aguacates, un sobre completo de Slim Nasa, utilicé también semillas de chía o de chan y mezclé también obviamente pues un par de fresas, ¿verdad? Para hacer un poco diferente el sabor. Recuerden de que Slim Nasa también puede ser utilizado en niños, esta es una clave perfecta para ser utilizado en esas personitas que son un poco quisquillosas a la hora de que uno les integra algo diferente. Recuerden que los niños también padecen de estreñimiento y generalmente pues la forma de integrarlo es en algo más divertido y más ameno. Y la otra forma es la gelatina, en este caso utilicé gelatina de frutas, entonces podemos mezclar en dos tazas de agua caliente con dos tazas de agua fría, mezclamos aproximadamente dos sobres de Slim Nasa y de esa forma pues ya nos quedan nuestras meriendas. Recuerden que cuando una persona está en un plan nutricional, las gelatinas tienen pocas calorías y puede ser perfectamente incluida como una merienda y podemos llenarnos bastante esos momentos de ansiedad que manejamos más que todo nosotras, ¿verdad? Por la tarde. ¿Se te había ocurrido, Eda, a ver esto? A mí, para nada. No, nunca se me hubiera ocurrido y eso me gusta porque la licenciada me enseña a combinar ingredientes que no me hubiera esperado, como el aguacate, la fresa, el yogur, la leche, el Slim Nasa. Entonces ahora sí sé que se puede y ya lo voy a anotar ahí para tener otra receta para combinarla y para mis meriendas. Así que ahora a probar, Eda, para que pueda ser perfectamente incluido dentro de sus meriendas, ya sean paletitas con bajo contenido calórico y bastante nutritivas o una gelatina. Y yo le veo a usted, Licenciada, también muy confiada de que vamos a seguir viendo resultados positivos. Obviamente, recuérdete que si las personas incluyen Slim Nasa en su alimentación, perfectamente podemos controlar esos niveles de ansiedad. Generalmente las mujeres somos las más ansiosas y las que manejamos un nivel de estrés demasiado alto y para esos momentos queda perfecto que nosotros podamos combinar perfectamente dos cucharadas de Slim Nasa de cualquiera de nuestras presentaciones, aloe vera, noni o nopal. Recuerden que todos el principal ingrediente es Linasa canadiense y de esa forma pues nosotros podemos calmar un poco esa ansiedad y puede ser combinada con todo lo que a ustedes se les ocurra. Simplemente hay que llegar o pensar más allá de todos los ingredientes que nosotros tenemos en nuestra refrigeradora, tenemos que tomar un par y combinarlos. Excelente, bueno, aquí hemos terminado entonces esta tercera consulta nutricional. Para adelante, Eda, a mí me encanta porque se ve la evolución y lo hemos visto con otras participantes y tú no eres la excepción, ¿no? Se ve la evolución en cómo te ves, cómo te sientes, te manejas más segura de ti misma, así que vamos viendo en popa, me alegra. Nos vemos entonces en una semana y nosotros nos quedamos degustando, por supuesto. ¡Suscríbete al canal!